La soledad es un paso firme Que no he podido obligarme a dar El corazón no tiene remedio Con la vejez deja de funcionar Y qué felicidad hacerte la cena Y qué seguridad saber que me esperas Y el tiempo pasará El sol se apagará Y todo lo que sentiste fue normal Todo el amor es desasosiego De lo que termina por desaparecer Y todo lo que me dijiste a medias Son el lenguaje que no aprenderé Y qué felicidad llenarte la taza Y qué seguridad tenerte en la casa Y el tiempo pasará El sol se apagará Y todo lo que sentiste fue normal Y qué felicidad hacerte la cena Y qué felicidad hacerte la cena Qué seguridad saber qué me esperas Y qué tranquilidad de siempre felices Y qué facilidad creer lo que dices Si el tiempo pasará, el sol se apagará Y todo lo que sentiste fue normal No más 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 Gracias.